Hola a todos, la policía está realizando esta mañana arrestos en el área de piquete, el área de huelga de los empleados de la Suiza de Iri en el área de Río Piedras. Lo interesante de todo esto es que esos arrestos se dan en el día en que se suponía que se sentaran a negociar los mediadores del Departamento del Trabajo, precisamente las oficinas del Departamento del Trabajo en San Juan y los miembros de la Central General de Empleados o de Trabajadores que son los que agrupa, es la organización que agrupa a los empleados de Suiza de Iri. Se informó que se realizaron 16 arrestos, entre ellos líderes de la Central General de Trabajadores, que se supone, como les dije, que se estuvieran reuniendo hoy precisamente para llegar a unos acuerdos sobre las diferencias que han llevado a más de un mes a estos empleados que han llevado al cierre parcial de operaciones de Suiza de Iri en diferentes puntos de la isla, San Juan, Ponce, Mayagüez, Aguadilla. Es importante, después de tres semanas se sentarán las partes a dialogar, pero si están presos los miembros de la Central General de Trabajadores están detenidos, ¿cómo se van a reunir? Los van a soltar antes del mediodía porque se supone que los reúnan o hagan una reunión con los mediadores y los huelguistas. Los ánimos se caldeaban esta mañana, los huelguistas y la policía enfrentándose. No me gusta ese tipo de actitud, no me gusta ese tipo de confrontamiento entre la policía y los trabajadores. La policía hace su trabajo y los trabajadores reclaman sus derechos y esto no es bueno. José Adrián López Pacheco, presidente de la Central General de Trabajadores, colectivo que agrupa a los empleados de la empresa, aseguró que espera que se logren acuerdos durante la reunión que se espera se realice cerca del mediodía de hoy miércoles. Pero vuelvo y digo, ¿cómo se van a reunir? Si están la mayoría de los empleados, de los miembros de la Central General de Trabajadores, están detenidos. Se va a dar una reunión hoy de mediación en dos horas, más o menos, estamos casi al mediodía. Pero ya hay un movimiento más allá de lo usual de policías, argumentó López Pacheco antes de que comenzaran a hacer los arrestos de estas 16 personas, miembros de la Central General de Trabajadores. Señoras y señores, arrestos en el mismo día en que se iba a llevar a la reunión. Yo no veo esto con muy buenos ojos, esto no me gusta para nada. Definitivamente hay que hacer algo con esta situación. Es algo contraproducente, es algo que no sé si se tomó en cuenta. Pero definitivamente, señoras y señores, ¿qué está pasando en este país? ¿Y qué está pasando en este caso de los empleados de Suiza Deiris, la Central General de Trabajadores, la gerencia, los dueños de la empresa, los gerenciales, no llegan a un acuerdo con los mediadores del Departamento del Trabajo que se suponía que se reunieran hoy? Tranque, tranque, tranque por todos lados, señoras y señores. Lamentablemente, lo dijo JR. Gracias.